Hoy no he venido a disculparme Tampoco vengo a suplicarte Si me quieres bien Y si no también A mi ya me da igual No quiero hablarte de la luna Ni de política que va Solo quiero ver El amanecer contigo frente al mar Que sea aquí y allá y en toda la ciudad La noche está de buena Hoy me quiero emborrachar De besos y sal Dale, dale Dale cuerda al corazón Hoy me voy a alcoholizar De ti solo quiero ver El amanecer contigo y nadie más Hoy me quiero emborrachar De besos y sal Dale, dale Dale cuerda al corazón Hoy me voy a alcoholizar De ti solo quiero ver El amanecer contigo y nadie más Contigo frente al mar